Yo me la paso imaginando tu piel Lo que hicimos en el sofá, ¿qué? Y quizás si yo llego a saber No te lo llego a ver Esa noche porque ahí viene lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto, en mi cuarto Yo me la paso viendo todos tus videos Viendo todos tus retratos, tus retratos Quería tomar contigo, joder Yo quería fumar contigo, bebé Pero, baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto, en mi cuarto Y yo sigo aquí, sin dormir Bebiendo en el sí La sabana en mi cuarto, pero tú no estás aquí Y ese día yo decía que no, pero sí Ya la madre caí Y esto es un juego, pero yo perdí en el tuyo Y tú te haces, pero yo sé lo tuyo Lejé la puerta abierta, pero tuve que cerrarla Yo tengo un corazón, pero ese cabrón no manda, no Solamente tú, sé dónde está ese tatu Si fuese gemela, como quiera, me gustaría tú Yo me enchulé como un cabrón Pero pa' ti fue un vacilón Ojalá que borracha tu amiga, ponga esta canción Y sepa que no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto, en mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Y viendo todos tus retratos, tus retratos Quería tomar contigo, joder Yo quería fumar contigo, bebé Pero baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto, en mi cuarto Esa noche es muy pelo Esa noche, ¿por qué? Yo me la paso imaginando tu piel Lo que hicimos en el sofá, ¿qué? Y quizás si yo llego a saber, no te lo llevo a ver Esa noche, ¿por qué? Baby, no es lo mismo aquí Si no, está todo en mi cuarto En mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Viendo todos tus retratos, tus retratos Quería tomar contigo, joder Yo quería fumar contigo, bebé Pero, baby, no es lo mismo aquí Si no, está todo en mi cuarto En mi cuarto Y yo sigo aquí, sin dormir Bebiendo en el sí La sabana en mi cuarto, pero tú no estás aquí Y ese día yo decía que no Pero sí, ya la madre caí Y es todo un juego Pero yo perdí en el tuyo Y tú te haces, pero yo sé lo tuyo Dejé la puerta abierta, pero tuve que cerrarla Yo tengo un corazón Pero ese cabrón no manda, no Solamente tú, sé dónde está ese tattoo Si fuese gemela como quiera Me gusta, me gusta, me gusta, me gustaría tuyo Me enchuré como un cabrón Pero pa' ti fue un vacilón Ojalá que borracha conmigo Y sepa que no es lo mismo aquí Si no, está todo en mi cuarto En mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Y viendo todos tus retratos Tu retrato Quería tomar contigo, bebé Yo quería fumar contigo, bebé Pero, baby, no es lo mismo aquí Si no, está todo en mi cuarto En mi cuarto Oh, 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 oh Esa noche porque Esa noche porque Yo me la paso imaginando tu piel Lo que hicimos en el sofá Y quizás si yo llego a saber No te lo llego a ver Esa noche porque Baby no es lo mismo aquí Si no estás You never respond when I ask you what you like A little conversation Baby that'd be nice You never respond when I ask you what you like Tu retrato en mi cuarto En mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Viendo todos tus retratos Tu retrato Yo quería tomar Contigo Yo quería fumar Contigo Bebé Pero Baby no es lo mismo aquí Si no te plastic Teimen So But Six months of broken heartage Six more of working on myself 6 months of broken hearted 6 months of broken hearted En mi cuarto En mi cuarto Y yo sigo aquí Sin dormir, bebiendo en el sí La sabana en mi cuarto Pero tú no estás aquí Y ese día yo decía que no Pero sí, ya la madre caí Y esto es un juego Pero yo perdí en el tuyo Y tú te haces Pero yo sé lo tuyo Dejé la puerta abierta Pero tuve que cerrarla Yo tengo un corazón Pero ese cabrón no manda, no Solamente tú Sé dónde está ese tattoo Si fuese gemela Como quiera me gustaría tuyo Me enchule como un cabrón Pero pa' ti fue un vacilón Ojalá que borracha tu amiga Ponga esta canción Y sepa que no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Me la paso Me la paso viendo todos tus videos Y viendo todos tus retratos Tus retratos Quería tomar contigo, joder Yo quería fumar contigo, bebé Pero, baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! Esa noche ¿por qué? Yo me la paso imaginando tus pies Lo que hicimos en el sofá Y quizás si yo llego a saber No te lo llevo a ver Esa noche ¿por qué? Baby no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Viendo todos tus retratos Tu retrato Quería tomar contigo, joder Yo quería fumar contigo, bebé Pero baby no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto En mi cuarto Quería yo decía que no Pero sí Ya la madre caí Y es todo un juego Pero yo perdí en el tuyo Y tú te haces Pero yo sé lo tuyo Dejé la puerta abierta Pero tuve que cerrarla Yo tengo un corazón Pero ese cabrón no manda no Solamente tú Sé dónde está ese tattoo Si fuese gemela Como quiera Me gustaría tuyo Me enchulé como un cabrón Pero pa' ti fue un vacilón Ojalá que borracha Tu amiga ponga esta canción Y sepa que no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Y viendo todos tus retratos Tu retrato Quería tomar contigo joder Yo quería fumar contigo bebé Pero baby no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto En mi cuarto No te pierdas 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 No, 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 no Lo que hicimos en el sofá, ¿qué? Y quizás si yo llego a saber No te lo llevo a ver Esa noche, ¿por qué? Baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Viendo todos tus retratos Tu retrato Quería tomar contigo, joder Yo quería fumar contigo, bebé Pero, baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Oh 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 Pero tú no estás aquí Y ese día yo decía que no, pero sí Ya la madre caí Y esto es un juego, pero yo perdí en el tuyo Y tú te haces, pero yo sé lo tuyo Dejé la puerta abierta, pero tuve que cerrarla Yo tengo un corazón, pero ese cabrón no manda, no Solamente tú, sé dónde está ese tattoo Si fuese gemela como quiera, me gustaría tú Yo me enchulé como un cabrón Pero pa' ti fue un vacilón Ojalá que borracha tu amiga, ponga esta canción Y sepa que no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto, en mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Y viendo todos tus retratos Tus retratos Quería tomar contigo, joder Yo quería fumar contigo, bebé Pero hoy vino lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto, en mi cuarto Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Muscríbete al canal! Suiele de Santo Dos momentos Esa noche por ti Esa noche por ti Yo me la paso imaginando tu piel Lo que hicimos en el sofá, ¿qué? Y quizás si yo llego a saber No te lo llevo a mí Esa noche por ti Baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Viendo todos tus retratos Tu retrato Quería tomar contigo, joder Yo quería fumar contigo, bebé Pero, baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Oh, 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 oh Y yo sigo aquí sin dormir Estoy bebiendo en el C La sabana en mi cuarto Pero tú no estás aquí Y ese día yo decía que no Pero sí, ya la madre caí Y esto es un juego Pero yo perdí en el tuyo Y tú te haces Pero yo sé lo tuyo Dejé la puerta abierta Pero tuve que cerrarla Yo tengo un corazón Pero ese cabrón no manda, no Solamente tú Sé dónde está ese tatu Si fuese gemela como quiera Me gustaría tú Yo me enchulé como un cabrón Pero pa' ti fue un vacilón Ojalá que borracha tu amiga Ponga esta canción Y sepa que no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Y viendo todos tus retratos Tus retratos Quería tomar contigo, joder Yo quería fumar contigo, bebé Pero, baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Oh-oh-oh-oh-oh-oh Esa noche por ti Esa noche por ti Yo me la paso imaginando tu piel Lo que hicimos en el sofá que Y quizás si yo llego a saber no te lo llego a mí Esa noche por ti Baby no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Viendo todos tus retratos Tu retrato Quería tomar contigo, joder Yo quería fumar contigo, bebé Pero baby no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Y yo sigo aquí sin dormir Bebiendo de necí La sabana en mi cuarto Pero tú no estás aquí Y ese día yo decía que no Pero sí Ya la madre caí Y esto es un juego Pero yo perdí en el tuyo Y tú te hagas Sé, pero yo sé lo tuyo Dejé la puerta abierta Pero tuve que cerrarla Yo tengo un corazón Pero ese cabrón no manda, no Solamente tú Sé dónde está ese tatu Si fuese gemela Como quiera Me gustaría tú Yo me enchulé como un cabrón Pero pa' ti fue un vacilón Ojalá que borracha tu amiga Ponga esta canción Y sepa que no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto En mi cuarto En mi cuarto Esa noche Esa noche Esa noche Esa noche Esa noche Esa noche Dime la paz Dime la paz